¡Wiitao! ¡Aantao! ¡Ai! ¡Ay! ¡Narajo, lléar colores! ¡Amanco, pollaquina! ¡Oh! ¡Oh! Amén. 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 Y era de noche yo oscuro Hoy lo monté y mandá Donde lo puede ver el agua Bebelo, estoy soñando Tupide, luce y campana Ya frente a cruzar el marano Y bruta lo aire frío Dame la ley de mi arco Porque dentro de tu mesa ya será mortal Porque dentro de tu mesa ya será mortal ¡Gracias! ¡Gracias!